Soberana, solutana de Honduras, capital industrial del país, ciudad de San Pedro Sula, orgullosos estamos de ti. Tus forzales en la madrugada, tus forzales del atardecer, son el alto divino del cielo, que te llama la ciudad de San Pedro Sula. Ciudad noble de San Pedro Sula, del bizarro y valiente español, en su sangre dejó la bravura, para unirla al cacique inmortal, ciudad bella de San Pedro Sula. Del Yopoa el encanto sin par, con mujeres de labios de fuego, y obsidiana gloriosa al milagro. Soberana, solutana de Honduras, capital industrial del país, ciudad bella de San Pedro Sula, orgullosos estamos de ti. Tus forzales de la madrugada, tus forzales del atardecer, son el alto divino del cielo, que te llama la ciudad de San Pedro Sula. Ciudad noble de San Pedro Sula, del bizarro y valiente español, que en su sangre dejó la bravura, para unirla al cacique inmortal, ciudad bella de San Pedro Sula. Del Yopoa el encanto sin par, con mujeres de labios de fuego, y obsidiana gloriosa al milagro. Música 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 Música